Grupo Cero Televisión Buenos días, como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta y nos acompaña, ya lo conocéis, un colaborador habitual que es el doctor José Francisco Tinao director médico de CMI y vamos a hablar de neuroprotección el doctor está preparando otro nuevo dossier de salud y nutrición para los que quieran inscribirse sobre este tema, sobre neuroprotección sobre cómo llegar a ser longevo con un cerebro sano y funcionando correctamente bueno, un cerebro y todas las cosas que se desprenden de la salud cerebral vamos a preguntarle lo primero de todo es si se puede, la primera pregunta sería si se puede hacer algo para envejecer de manera más saludable en cuanto al cerebro en cuanto a la neuroprotección en cuanto a mantener las funciones cognitivas sí, claro, claro que se puede hacer no solamente se puede sino que se debe porque el problema del cerebro es que es algo más que un órgano porque ahí reside nuestro yo nuestro inconsciente, nuestro consciente nuestro todo lo que todos somos bueno, ahí podíamos podíamos hacer apreciaciones con respecto a que, claro nuestro todo como dice el doctor Pinao nuestra psique está mucho más allá de nuestro cerebro no tiene una localización cerebral son también nuestras relaciones sociales es todo aquello que hemos aprendido en nuestras lecturas en nuestras experiencias vitales y son las relaciones que nos mantienen los deseos que nos mantienen la cantidad de gente con la que nos relacionamos sobre todo y nuestro propósito nuestra misión muchas cosas que trascienden la localización cerebral también que de eso también hablaremos como todo eso también influye en mantener un cerebro sano bien y ¿qué cosas influyen fundamentalmente en llevar a la desde el punto de vista vamos a empezar por el punto de vista biológico exclusivamente ¿qué cosas podríamos hacer para llegar mejor a la vez? bueno lo que único lo mejor que se puede hacer es tratar de mantener un cerebro activo y y eso también conlleva conlleva pues muchas técnicas sencillas y y trabajos y y actividad supongo que también tendrá que ver con lo que cada uno considere digo que le que le motiva o que le activa ¿no? sí realizar alguna actividad artística o lecturas o investigación científica o lo que sea que mantenga la actividad y ¿qué más podemos hacer? ¿el deporte tiene alguna influencia en nuestro cerebro? sí el ejercicio físico sí de hecho pero no no solamente también el ejercicio físico sino a veces algo algún tipo de ejercicio incluso lúdico ¿no? se sabe ahora que bailar es muy importante por ejemplo el uso del baile y la y la música lo que se ha llamado musicoterapia ¿no? la música en general todo todo aquello que estimule que estimule nuestra nuestra actividad ¿no? cognitiva y y todo lo que nos ponga en el en el presente que formemos parte de 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 la vida y del día y del día a día ¿y la nutrición? claro la nutrición también es muy es muy importante eso ya se está se sabe que es uno de los elementos esenciales hay muchísima relación entre problemas cerebrales y problemas cardiovasculares no hay que olvidar que el cerebro siendo el 2% del del peso de nuestro cuerpo pues consume un 20% de la energía es decir tiene una gran actividad metabólica y y por lo tanto necesita de una nutrición adecuada la dieta antiinflamatoria es una dieta que le va muy bien al cerebro es una dieta que además hay que añadirle incluso muchas veces suplementada pues los denominados ácidos grasos que son buenos ¿no? ácidos grasos por la propia composición que tiene el cerebro los omega 3 ¿no? sí los omega 3 los dos tipos de omega 3 principalmente el denominado DHA que es muy difícil de sintetizar hasta el final de una cadena y que el cerebro y sus órganos anejos por ejemplo la retina consumen en gran proporción y todo lo que tiene que ver con una acción antiinflamatoria y todo lo antiinflamatorio de cualquier modo sistema medio ayuda al cerebro a mantenerse sano hay que tener en cuenta una cosa que nuestro cerebro es el órgano que más lentamente envejece por ejemplo la piel es el órgano que más rápidamente envejece si tú tienes a este órgano lo tienes y lo cuidas lo tienes cuidado desde el punto de vista de la nutrición si tu tensión arterial es correcta si haces ejercicio físico sino tomas tóxicos añadidos por ejemplo fumar parece que nos hemos olvidado pero todavía hay muchísima gente que comete el error el error grave de fumar o de tomar drogas determinadas aquí voy a incluir el consumo de determinados fármacos hay fármacos de amplia prescripción de mucho consumo que lo que hacen a medio y a largo plazo es deteriorar el cerebro y aquí también incluyo la prescripción de ciertos medicamentos a niños que están siendo diagnosticados o sobre diagnosticados de determinadas enfermedades y que se les da unos medicamentos que son yatrogenia pura y todo eso en un cerebro en desarrollo ¿no? a pesar de todo lo que provocamos sobre el cerebro ¿eh? el estrés al que le sometemos el no dormir adecuadamente los tóxicos que hay alrededor propios y extraños el consumo de determinados medicamentos que son tóxicos para el cerebro cuando se consumen y se prescriben de manera inadecuada todo eso ¿no? a pesar de todo eso nuestro cerebro sigue ofreciéndonos casi lo mejor de nuestro organismo puesto que puesto que gracias a él ¿no? somos lo que somos el cerebro está el cerebro está protegido la naturaleza es muy lista y lo ha protegido se llama barrera hematoencefálica el mecanismo de protección vale hay varias cosas muy interesantes que has dicho en las que se podía ahondar mucho más simplemente vamos a dar unas pinceladas pero lo de los metales pesados me parece fundamental sobre todo a la hora de intentar prevenir enfermedades neurodegenerativas tipo Parkinson o Alzheimer el Alzheimer se ha relacionado fundamentalmente con el aluminio y el Parkinson con otros tóxicos muchos de los tóxicos que se utilizan en tintorería por ejemplo o en los tintes de las mujeres las mujeres que nos teñimos el pelo ya hace mucho que no pero los tintes tienen muchos metales pesados es decir pequeñas cosas que se pueden hacer para intentar evitar esa acumula de metales pesados y luego además apoyar al hígado para que los detoxifiquen para que los para que los limpie otro de los asuntos es la neuroinflamación que eso tanto en el TDAH como en la depresión como en la ansiedad como en los trastornos neurodegenerativos se ha visto que hay un cerebro inflamado y lo que comentabas de la barrera metencefálica que durante un tiempo se pensó que era absolutamente impermeable pero que no lo es porque pues porque cuando el intestino está permeable están permeables todas las mucosas y se ha visto que también puede haber una permeabilidad de la barrera metencefálica que esto nos mete en otro gran grandísimo apartado que es la interacción del cerebro con el intestino el eje intestino-cerebro ¿qué nos puedes decir del eje intestino-cerebro? Bueno es que pues podría decir bien poco porque he escrito libros y sobre todo cada vez la información nueva que va llegando cada vez es mayor y de hecho más sorprendente el que nos hayan podido señalar y demostrar que bacterias intestinales están dentro del cerebro pues nos hace muchas preguntas primero ¿cómo han llegado hasta ahí? segundo ¿qué están haciendo ahí? tercero ¿cuáles son los mecanismos de tolerancia que el propio cerebro y su sistema inmunitario que es muy particular y propio desarrolla para poder ¿no? y luego hay que saber que en la naturaleza cualquier cosa que ocurra es por algo entonces hay que hay que también encontrar la raíz de eso ¿por qué? porque nos va a dar informaciones añadidas para trabajar enfermedades y prevenir enfermedades que tenemos actualmente y de las cuales por cierto tenemos muy poco arsenal terapéutico ¿la medicina convencional? sí la medicina convencional tiene muy poco arsenal terapéutico en los últimos 25 años prácticamente no se ha avanzado nada se puede se puede decir hemos pasado de el gran éxito ha sido el gran avance ha sido pasar de medicación oral a los parches para tener una concentración teórica de determinados medicamentos constantes fuera de eso nada se sigue recabando información muy positiva que es no farmacológica todo el tema de la estimulación los llamados técnicas de estimulación cognitiva y luego está todo el capítulo que nos abre aún nuevas posibilidades puesto que la medicina más ortodoxa no tiene ninguna que es al tema de encontrar sustancias naturales que puedan ayudar a proteger al cerebro entonces en eso hay cada vez una lista más larga y se hacen estudios estudios que como siempre ya lo sabemos son cortos porque muchas de estas sustancias no son patentables y todo lo que hay alrededor de ello si el doctor está hablando concretamente del alzheimer cuando dice que pocos pocos avances hay más que la vía de administración de pasar de oral a parches sin embargo desde la medicina integrativa pues se pueden hacer muchas cosas y desde el simple hecho de darle al cerebro los nutrientes que necesita por ejemplo la vitamina B12 se ha visto que en Occidente y en Estados Unidos o sea lo que es Europa y Estados Unidos hay un déficit tremendo de vitamina B12 que los científicos relacionan con la acloración de las aguas porque gran parte de la B12 que nos llega activa es B12 que llega de las bacterias del agua entonces al clorarla pues nos cartamos esa fuente de B12 y hay un déficit de B12 importante aparte de los veganos que eso ya tiene muchísimo más déficit de B12 entonces por ejemplo solamente con dar B12 mejoraríamos muchísimo los omega 3 que decía el doctor los omega 3 de HA hay una serie de fármacos que tienen cierta acción nootrópica que se llama que haremos un programa especial de nootropos pero por ejemplo la vacopa o algunas otras sustancias y bueno y reducir la neuroinflamación la cúrcuma es una herramienta por ejemplo muy importante muy interesante y los ácidos grasos como la fosfateril serina la fosfateril colina la fosfateril etanolamina todos esos son muy importantes y necesarios una adecuada a nivel de vitamina D y luego desprescribir sí desprescribir es fundamental porque bueno se ha visto que el Alzheimer es la diabetes tipo 3 se la llama también y tiene que ver con una desregulación en el metabolismo de la glucosa también y se ha visto que por ejemplo las estatinas pues predisponen a esta alteración del metabolismo de la glucosa y además disminuyen muchísimo el colesterol nos estamos viendo colesteroles de 100 de 120 es un colesterol muy bajo se muere más por colesterol bajo que por colesterol alto tenemos la idea metida en la cabeza de bajar el colesterol bajar el colesterol pero el cerebro necesita colesterol para sus funciones y esa es otra de las cosas o sea que a veces quitar un fármaco es lo más que podemos hacer por un paciente que está empezando a tener un deterioro con mitivo leve y que quizás solo con eso y reponer los niveles de colesterol de grasas necesarias saludables se puede no impedirle a la gente que haga cosas que no se quede en su casa pasivo mirando la televisión o que que haga elementos que le que le estimulen construir construir el futuro se hace desde el presente entonces entonces es importante que para mantener nuestro cerebro activo empecemos empecemos ahora claro yo creo que la negación de la de la vejez y la negación de la muerte que se asocian que no tienen digo no tienen por qué pero es verdad que cuando uno va cumpliendo años está como más cerca no querer pensar en ello nos hace no cuidarnos porque si yo si yo me pienso si me veo viejo si me puedo imaginar viejo entonces haré las cosas necesarias para llegar a una vejez saludable pero si hago como que no voy a envejecer nunca yo creo que eso es eso es en realidad lo que más envejece porque no me siento me creo un joven de 30 años pero en cuanto a los cuidados me refiero porque otra cosa es mantener el espíritu joven y no sentir que los años pasan y a veces uno se para y dices tantos años no me lo puedo ni creer pero pero eso es una cosa y otra cosa es que el temor a pensarse viejo o a pensarse envejeciendo nos haga que hagamos como si no existe la vejez y entonces no nos cuidemos para llegar a una vejez saludable que es un mecanismo de negación que hay en un juego importante el cerebro necesita placeres todo lo que provoca un placer y no estoy hablando solamente de placeres físicos es muy bueno para el cerebro el cerebro necesita y de hecho elabora una serie de sustancias que no le mantienen le mantienen sano le mantienen vivo le mantienen creando nuevas redes neuronales no solamente no sino nuevas conexiones nueva estimulación eso es muy importante bueno primero yo este concepto de nuevas redes que dice el doctor yo lo leí en un neuroanatomista en Delmas por primera vez porque siempre al principio hace muchos hace años cuando yo estudiaba medicina cuando el doctor estudiaba medicina ahora hay otras nociones porque se sabe que las neuronas regeneran que antes se creía que no pero bueno lo que decía Delmas es que aunque mueran neuronas la muerte neuronal lo que produce son nuevas conexiones y nuevas redes entonces que no tiene por qué haber deterioro porque ella ha perdido de neuronas evidentemente hay perdida de neuronas con los años pero que eso no se tiene por qué asociar necesariamente a un deterioro y eso que decía el doctor alimentar el cerebro no es solo darle nutrientes sino que es darle pasiones también eso es lo que mantiene un cerebro sano también tanto es así que si uno no las tiene se las tiene que inventar tienen que inventarse esas nuevas actividades es un elemento esencial claro y desafortunadamente la gente acepta más que le des un medicamento que le orientes a que crea una nueva pasión porque claro un medicamento te lo te tomas abres la boca y te lo metes y el otro requiere un trabajo y el otro requiere un trabajo tuyo ¿no? y eso pues hay resistencias ¿no? claro bueno pues esto para comenzar el tema de neuroprotección hay muchísimas más cosas que hablar pero bueno que una salud de la microbiota es fundamental porque si hay permeabilidad del intestino hay permeabilidad de la barriga matencefálica hay un estudio muy interesante que dice que los pacientes que son vaguectomizados que se les corta el nervio o porque tienen úlcera antes ya no se hace esta cirugía ¿no? pero cuando se hacía para disminuir la secreción de clorhídrico en el estómago este pool de pacientes vaguectomizados se les hizo un estudio y se vio que comparados con la población general tenían muchísimo menos Parkinson ¿no? el Parkinson sabemos que es uno de los síntomas premonitorios digamos que aparece muchísimos años antes que el deterioro neurológico es el estreñimiento pertinaz ¿no? son pacientes que tienen estreñimiento muchos años antes de desarrollar el Parkinson y esto ya nos habla de que hay un desequilibrio de la microbiota que por ahí podía empezar ¿no? la cuestión ¿qué sucede al vaguectomizar al corte del nervio o que una de las conexiones de este eje cerebro-intestino fundamentales que es el nervio vago se ha visto que hay una conexión retrógrada desde el intestino hasta el sistema nervioso y que por ahí pueden pasar hipopolisacarios bacterianos y un montón de sustancias que son noctivas para el cerebro ¿no? esta es una de las comunicaciones principales fijaos que curioso ¿no? que al cortar este nervio vago al cortar esta comunicación pues estos pacientes no puedan desarrollar Parkinson no desarrollen Parkinson con mucha menos incidencia que la población general bueno que es un mundo apasionante este de la interacción entre el intestino y el cerebro tener una buena salud de la microbiota tener pasiones tener red social porque la red social tiene mucho que ver con la red neuronal también es decir si yo tengo relaciones sociales si tengo para quién vivir y para qué vivir entonces vivo mucho más años y vivo más saludable ¿no? si tengo un propósito si tengo en la vida ¿no? deseos y pasiones pues es mucho más fácil llegar a la mejor saludablemente claro y luego también no olvidarse de que quizá ya que empezamos también por el principio ¿no? una buena analítica bien orientada va a indicar si tu tiroides funciona porque hay mucha gente con hipotiroidismo que tiene una expresión clínica de deterioro cognitivo o de alteraciones en la memoria orientación si yo duermo mal pues todo eso hay que solucionarlo si como están determinados marcadores que la homocisteína por ejemplo si yo tengo una homocisteína de 20 pues ¿no? seguramente esté pensando muchas veces que olvido tengo muchos olvidos ¿no? o no soy tan fino como cuando hace un tiempo más joven lo era y es mi homocisteína con el tema de la vitamina entre otras cosas la vitamina B12 la metionina y otras factores adyacentes y ahí como están por ejemplo mis niveles de testosterona mi la de hidroepiandrosterona o la tecnenolona ¿no? o sea que muchas veces como todo la medicina integrativa empieza por el principio y luego va tomando los distintos eslabones sí claro cuando hay un deterioro cognitivo se actúa un poco como la medicina clásica descartando las tres cosas principales que son el déficit de B12 la neurolúes y el hipotiroidismo y luego ya empiezas a pensar en otras cosas y a buscar al fin y al cabo lo que hace la medicina integrativa es aunar sus conocimientos con la medicina convencional por supuesto que se puede llegar a viejo con la máquina funcionando correctamente sí de hecho mucha gente lo hace así es muchas gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos el próximo jueves gracias doctor esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad hola llámanos llámanos